Son esas ganas de sentirte cerca, pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Es que me tiene loco Estoy obsesionado Vivo en un mar de dudas Si no estás a mi lado Es que ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me voy sanando Son esas ganas de sentirte cerca, pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más